Bueno como mi video llegó a los 50 likes ahora voy a mostrar mi voz real para los que son nuevos en el canal así que ahora reveló mi voz en 3, 2, 1 Buenas buenas chicos, esta es mi verdadera voz Bueno antes que nada esta es mi verdadera voz Chicos la verdad siempre he querido mostrar mi voz real Ya que quería que mis nuevos amigos de youtube conociera mi voz real ya que ya se que mis viejos amigos conocen mi voz real pero quería mostrarla ya que es para los nuevos obviamente Bueno gente sin mas que decir nos vemos en el proximo video Chao